Mira, maestra, maestra, tú llévale un helado, por favor. Ok. No pique el chile, eh. Con un aplato. Pito, ¿verdad? Pasen acá, por favor. Hola, mi amor. ¿Necesitas ayuda aquí? ¿Para mandarte a alguien? No, no te preocupes. Yo creo que con otro cucharón tú y Luis. ¿Es que está más grande? ¿Es que está más grande? No, 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 madre. Este, hay que poner una, una para la mesa de este lado. Mejor ahí se las van dando, las tostadas, madre. Las tostadas que se las vayan dando. ¿Te pido un voluntario para tostadas? ¿Sí? Su maestra, ¿nos puedes ayudar a dar tostadas? Sí. Ponéles ahí. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!